¡Ey bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy MyCrack y si como estáis viendo estamos en World of Warships Con el grumete Esparta y el inútil de Raptor Villa Tengo ganas de vomitar Espera, que Raptor esta que vomita Te quiero ganar de vomitar Bajo de aquí Bueno, os traje el otro día un vídeo de World of Tanks Que era lo mismo pero con tanques Y entonces os gustó tanto que he querido enseñaros este nuevo título Este juego es de la misma empresa También es gratuito así que podéis encontrar El link de descarga en la descripción Y si lo descargáis y lo probáis usad el código BOOM Que os regalen un barco como este y muchas más cosas que estáis viendo en pantalla Y cataboom Es un barco Yo creí que era un tanque de agua No puede ser, no puede ser Raptor, estamos en un maldito barco No ves que flota Exacto, exacto y sumergible Hablando de eso van a meter submarinos dentro de poco Así que va a añadirle ese toque Porque ahora mismo hay portaaviones Barcos antiaéreos, barcos antibarcos Y... y... y barcos Y más barcos Y barcos antiaviones Lo llevo que... que no sé a dónde ir ¿Quién le da el volante a Raptor? Me dijiste que se lo diese Me dijiste muy claro El trapeador me dijo que podía hacerlo Pero como que el trapeador, que el capitán perro no soy yo Yo soy el que hagas órdenes Por ejemplo si digo No, 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 no Pues lo dejamos fino filipino Ese barquito no es rival para nuestros cañones Raptor ve más lento Raptor ve más lento A la derecha Frena Raptor Eres tan malo como en el counterman Pero si lo estoy reventando Que me dices tu grumete Si no le estás dando Que si lo estoy dando Mira, mira, mira Si, si, ya está Cuanta vida tienes desgraciado No sé pero que soy ¡Torpelos! ¡Torpelos! ¡Raptor! Me vas a estar reventando ¡Raptor! Es que este juego es multijugador Lo voy a jugar con vuestros amigos ¡Ostras! ¡Raptor! ¿Qué pasa? Lo normal, lo normal Es jugarlo con vuestros amigos Pues que cada uno lleve un barco Pero nosotros somos así No se han metido todos en el mismo barco Que alguien le clipe el timón a Raptor Al frente hay agua, atrás hay agua A los lados hay agua ¡No sé dónde ir! ¡Ah! Que se lo están disparando ¡Cúbrete con la montaña! ¡Que Raptor diga por dónde vienen los enemigos! ¡Por ejemplo! ¿Por qué nadie me ha dicho que hay un enemigo? ¡Por qué nadie me ha dicho que hay un enemigo! ¡Me cago en todo! ¡A por él! ¡Gracias Raptor! ¡No lo había visto! ¡Cierra la vista! Pues para el barco ¡Pues para el barco! ¡Es que por qué no mueves tanto! ¡Lo reventamos! ¡Esa montaña es más grande que el Esparta! ¡Ataca Mike! ¡Ataca! ¡Claro que ataque! ¡Es lo más que me dé bajo vida! ¡Voy a cambiar de munición! ¡A ver! Tenemos dos tipos de municiones La que mata barcos débiles y la que mata barcos fuertes Y te preguntarás ¿Y por qué no usas la de barcos fuertes y ya está? ¿Por qué no utilizas la de barcos fuertes Mike? ¡Elemental mi querido Esparta! ¡Elemental! ¡Sí! ¡Elemental! Porque si le das con una munición fuerte a un barco de blindaje débil ¡Lo atraviesas y ya está! En cambio si le das a uno fuerte ¡Se queda dentro la bala! ¡Y luego explota desde dentro! ¡Pum! 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 Sí, lo malo es que no sabemos de qué tipo de blindaje son los barcos Pero bueno, si es fuerte debería explotar ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Has visto? ¿Has visto cómo ha explotado? ¡Aaah! ¡Que tenemos otra detrás! ¡Perdad! ¡No veo con el zoom! ¡Gira, gira! ¡Que no tengo ángulo! ¡Pertalo! ¡Pero que no puedo! ¡Que no tenemos cañones en la popa! ¡Más torpelos! ¡Torpelos! Exijo que Mike se ponga a los mandos Vale, a partir de ahora conduzco yo La, 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 la Como hay una puerta por ahí flotando, me subo y os doy patadas para que os ahogéis Esta vez vosotros conducís el barco y yo me voy del barco, ¿vale? No se vale No se vale A ver, que avión, que avión me llevo hoy, que avión me llevo hoy El de los torpedos, el por bandero o el de los misiles Torpedos, torpedos Que ha abandonado la nave, me ha salido del barco Mira, mira, os confío el portaaviones Donde, donde, donde el estrellito Si salgo es marco Vamos a chocar, vamos a chocar, vamos a chocar Oye, ahora que piso, no se si me estoy jugando al llevar al frente a los aviones, ¿no? Yo creo que te la estas jugando al dejar que Raptor conduzca el portaaviones Mira, ahí hay algo, ahí hay algo, ¿no? Ataca, ataca, al andar, torpedos Son mas aviones Yo paso los aviones Aviones, yo no os toco si vosotros no me tocáis a mi Jugo a discreción Paso de ellos, paso de ellos Y que, a donde vas doctor Pues a buscar barcos, que tengo torpedos Se va a descubrir American, tío, que mates a alguien Eh, necesito de descubrir, a ver Necesito barcos, pa, pa destrozar Ahí hay barcos, venga va Venga, prepárense para activar los torpedos Vuelo raso Venga, tu me dices cuando disparo, eh, tu me dices cuando disparo Y... Y... Mátalo, mátalo Pero antes desgraciado Yo no sabía dispararlos, no sabía dispararlos Maldito inútil Ahí va, me quedan son los barquitos Fuego, fuego, fuego Dispara los torpedos Eh Mira los torpedos como avanzan Yo creo que le dejo uno, eh Algo me dice que no le doy nada Ya, algo me dice a mi que no le doy tampoco Voy a intentar hacerle otra pasadita Me queda un avión Dispara, dispara, dispara Que no puedo, que me paso de largo Que esta cacado gira, ay Chavales que me ha destruido todo Buenos días Pero donde estamos Buenos días, que tal Donde diablos estamos Que estas haciendo, dar la vuelta al mundo o que No ha habido tiempo suficiente Si no, dejadme el barco quieto anda Quieto te lo dejo, quieto te lo dejo Cuantos, cuantos aviones quedan tío Los que necesitas Ah, pues no se hable mas, me llevo unos borbanderos Bueno, escuadron perruno 643 A la guerra Realmente se han muerto 642 Si no han hecho nada Mira Mike, voy en uno de tus aviones Ah si? Pues no creo que llegues a buen puerto Ay esta vez Esta vez no se me escapan, esos no se me escapan Por fin hago algo Nadie confiaba en mi Chicos esta guerra creo que la tenemos ganada Aunque se los esta haciendo de noche Lo malo es que Los sacrificios a veces son necesarios Adios raptor Adios Y choca contra la piedra Es que no le gusta el agua ese No tu tranquilo que aqui esta el barco que no lo pilla nadie Hombre pero si esta protegido y todo Asi me gusta Y va a ser tu momento Buenos dias raptor bienvenido de vuelta Todo bajo control Y a raptor tambien lo mantengo anclado Que raptor no toque el timon Me lleva otra vez los tranzatorpedos Eu creo que no se te dan bien Bueno eso ya lo veremos Porque soy el mas No no He dicho que victoria esta proxima He dicho que victoria esta proxima Me ha llegado mi villa Y ganamos encima Pero que asco con la presión que estabamos haciendo Oh presión O presión Pa eso se deja matar Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa wow, 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 wow